¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Crescimos a morrer, 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 Padre de ahí, ven camino y amanecés, despierta tu poder y ven a salvarnos, repita conmigo, oh Dios prestado a nosotros, que resplandece tu rostro y nos salvarás, que resplandece tu rostro y nos salvarás, oh Señor Dios, oh Dios prestado a nosotros, que resplandece tu rostro y nos salvarás, oh Dios prestado a nosotros, que resplandece tu rostro y nos salvarás, oh Dios prestado a nosotros, que resplandece tu rostro y nos salvarás, arrancaste la vía delito y expulsaste las llaves para plantar, oh Dios prestado a nosotros, que resplandece tu rostro y nos salvarás, necesitamos ser trasplantados en el campo del cielo, que nuestra tierra se renueve para que nosotros volvamos a nuestro fruto, necesitamos ser acompañados en nuestra vida por el Espíritu Santo y también acompañados por la Virgen María, vamos a cantarle a la Virgen María, María de Dios Tu amén 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 Sanación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días, Amén. Amén. Llévanme a la alma Jesús. El Señor, amén, amén. Volverá al Señor. María, Dios, Jesús, llévanos a Jesús acá a nosotros. Gracias por tu presencia protectora, hermano. Por tu presencia, Dios, porque siempre estás aquí para entreceder con nosotros y para enseñarnos cómo debemos escuchar a Dios, cómo debemos hablar. Tú, de alguna manera, enseñaste a Jesús a dedicarse a su Padre Dios. Tú dedicaste al respeto a San José, aquel a quien también Jesús pudo decir a Dios. Y también, juntos, educar a Jesús en esa razón. Así ayuda a María a estar cada vez más cerca de Jesús. En este momento, les invito a que nosotros, todos, así, si quieren un poquito de conbaja, estemos hablando a Dios, pero que no dejemos de gran. Esta oración juntos nos edifica, esta oración juntos nos implica entre todos y nos enriquece como hermanos. Señor. No tengan miedo en el que hablan un poquito de voz y que se escuche lo que están diciendo. Cada uno se dirige a Dios, pero es una oración que estamos haciendo todos. Señor. Señor. Bendito sea el Señor. Amado Señor. Señor. Gracias por este día de hoy. Gracias por esta noche tablerosa. Porque está oscuro, pero sentimos la luz de tu palabra. Sentimos la luz de tu vida. gracias Señor porque estás aquí en medio de nosotros gracias porque te haces presente con todo tu poder con toda tu fuerza con todo tu amor con el poder infinito de tu misericordia con el poder infinito de tu perdón con esa paz que viene a llevar todo tu tiempo esa paz que viene a derribar toda duda todo temor toda desesperación tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar jesús 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 De un modo tan especial, porque nos perdona los pecados, porque nos enriquece con la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, porque nos hablas en tu palabra y nos explicas las virtudes también a través de tus hijos, los sacerdotes y los obispos, el Santo Padre y el Papa Francisco. Gracias Jesús, porque te has quedado también en el Sagrado, pero también te has quedado en cada uno de nosotros, tus hijos, tus familiares, a quienes has mandado con tu amor, con tu sangre, Jesús. Bendito la salvación de Jesús. Bien, pues viene un momento también dentro de nuestra asamblea, un momento de enseñanza. Recordamos que iniciamos con una nación festiva, estuvo intensa, hasta me cansé, sentía como que estaba corriendo, pero cuando nosotros nos encontramos con la nación, un poquito ir tomando el ritmo de nuestra asamblea, y luego llegan en ningún momento de nuestra asamblea, y lo que les voy a repartir, quisiera que fueran palabras mías, pero no, no son palabras mías, pero sí voy a desarrollar un poquito lo que nos dice el asumismo del Arquidiócesis de Los Ángeles de California, hace algunos años, hace algunos años escribió este documento sobre las asambleas de la nación, el arzobispo llevó a su nombre José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, y él nos recuerda, pues que existen muchos tipos de oración, es algo que todos nosotros debemos de saber, existe la oración de alabanza, la oración de acción de gracias, la oración de petición y de súplica, la oración también para pedir el perdón, la oración de intercesión, la oración en silencio, la oración vocal, la oración escrita, la oración de contemplación, existen muchos tipos de oración, y qué es lo que tenemos que considerar nosotros, que la eficacia de nuestra oración no se mide ni por la necesidad de nuestra voz, es decir, que la oración de resultado, que la oración surja efecto, no se mide ni por las palabras que decimos, ni por los gestos que hacemos, ni por los sentimientos que experimentamos, porque podemos sentirnos bien consolados, pero de repente podemos sentir cierta idea, y eso no significa que Dios no nos escuche, Dios siempre nos escucha, entonces, ¿de qué depende? De la gracia de Dios, en nuestra oración, lo más importante es la eficacia, que da la gracia de Dios, pero Dios también tiene en cuenta nuestra fe y nuestra perseverancia, Dios sabe cómo estamos, sabe cómo nos sentimos, pero también tomen en cuenta ese intento que nosotros hacemos, por estar en su presencia, por venir a su encuentro, y sea donde nos encontremos, en una iglesia, en nuestra casa, cuando vamos de camino, Dios está ahí manifestándose en nuestra oración. Lógicamente, la asamblea de la oración es una forma más de orar, no es la única, no es tampoco la mejor, pero sí es una forma que nosotros queremos estar aprendiendo a orar dentro de una asamblea de la oración, a cantarle a Dios, a renunciarnos con Dios, a escuchar su palabra, por eso vamos a tener muy en cuenta nuestra Biblia, esa Biblia que a veces está muy bonita, tiene una edición, una traducción tremenda, a veces muy buenas traducciones, pero a veces nada más está de adorno, a veces está por un ladito, a lo que vamos cuando vamos a dar algún tema, o alguna reflexión, pero esa Biblia, queremos tener un tratado más constante con esa palabra, porque a través de ella, Dios nos habla, decía un santo, a través de la oración, nosotros dirigimos a Dios con esta misma palabra, también podemos nosotros hacer oración, pero a través de la única de su palabra, Él se vive en nosotros, Él nos habla y Él también nos escucha. Entonces, hay muchas maneras de observar, no hay que respirarnos en nuestra asamblea de oración, y tampoco dejar de llevar, por lo que pueden a veces surgir exageraciones en nuestra manera de expresar, se va a desresar, se va a levantar las manos, se va a levantar un poquito la voz, pero nunca se debe de caer en lo que es la histeria, es decir, el querer de abra la atención, por la manera natural está mostrando, también se ha empleado mucho nuestro respeto a lo demás, en sí hay muchas cosas que vamos a estar cuidando en nuestra asamblea de oración, y que es una asamblea de oración, bueno, son encuentros en los que los viejos no reunimos para alabar a Dios, este es lo principal, alabar a Dios, pero también reunimos con otro objetivo, interceder unos por otros, hay un otro punto muy importante, porque si usted pide por mí, y yo pido por usted, y yo no pide por el otro, esta pasión se vuelve más rica y más intensa, es decir, vamos multiplicando nuestras bendiciones a Dios, y Dios hace descender su bendición a nosotros, pero también algo importante es por qué nos reunimos, o sea, por qué no cada quien desde nuestra casa, sino de estar aquí reunidos como asamblea, la importancia es que nos estamos identificando con nuestro testimonio de vida, en vernos, en estar juntos, en saludarlos, aunque sea desde un poquito por la distancia, o qué más quisieramos estar dándoles un buen abrazo, o un buen abrazo de manos, mientras eso no se logra, o el confinamiento que tenemos, pero sí estar mirándonos, estar mirándonos y ya ese afecto que nos podemos dirigir, con la mirada nos indica, esa atención, aunque sea a distancia, de dar a las buenas noches, de decirnos, Dios te bendiga, que te vaya bien, y te veo pronto, saludarlos, como decía el maestro a veces, en la tarde nos hablábamos, y que hay un consejo para saludarlos, pero llegó también con su esposa para estar atorándonos en esta asamblea, y todos los sentidos presentes, y también quienes están haciendo la transmisión. La asamblea, entonces, otra cosa importante, además de edificarlos, juntamente con el testimonio de la vida, es el ser de nuestra formación cristiana, y es por eso que siempre se da una enseñanza, que se le llama crédica, o enseñanza, o catequesis, no importa cómo se le llama, lo importante es que nosotros vayamos aprendiendo siempre algo nuevo, o recorregando algo que tal vez ya se nos olvidó, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de lo único de Dios. Hay muchos temas, y les quiero más o menos ir compartiendo, con el paso del tiempo que vamos a ver en la siguiente asamblea, para que ustedes también vayan preparando ahí sus notas, sus apuntes espirituales que nos tengan ahí a la mano. Hoy vamos a hablar a nuestros monjes, una santa oración, y a la próxima vez que llegamos en el encuentro, le decía al maestro Miguel, que si los criantes del Congreso, que es el 13 de febrero, un miércoles antes, lo volveríamos a ver con la ayuda de Dios. Entonces, para ese momento, hablaremos un poquito de lo que es la renovación calentática, que no es propia del movimiento, sino es la renovación que necesita toda la iglesia, y es una renovación constante, que nosotros necesitamos en todo el ministerio. En el ministerio del sacerdocio, se necesita renovar las estructuras de una diosa, los ministerios, los apostolados, la liturgia, todo necesita una constante renovación, no que se estén cambiando las cosas, pero a veces necesitamos una renovación en nuestra piedad, una renovación en el modo en el cual nos tratamos, nos dirigimos los unos a los otros, un nuevo espíritu con el cual nosotros hacemos las cosas, o hacemos una invitación a un encuentro, que sí. Entonces, vamos a arreglar un poquito queridimos, ¿para qué es una ascender oración? Para alabar a Dios, ¿estás conmigo? Para alabar a Dios, para agradecer a los unos de vosotros, para dedicarnos justamente en el testimonio de vida, y para crecer en nuestra formación cristiana. Y así vamos a ir aprendiendo cada vez más. Entonces, ¿cómo se compra la asamblea? Para que sepan y que no les sea de sorpresa. Llegué un poquito tarde, ¿en qué momento estoy? No estoy en los avisos. Empezamos una bienvenida, es un momento para crear un guila de la bienvenida, un guila de rendimiento propio para la oración, y luego una alabanza, aquí fíjense, se nos marcan los tiempos, que el ministro los ángeles propone, pero aquí tenemos una alabanza alabanza, así que está corriendo el tiempo. Aquí se nos proponen un ejemplo de 10 minutos para la bienvenida, media hora para la alabanza, la estima, para la alabanación, para la alabanación, y se cristaliza por el coro y por el pueblo, y también puede durarse un rato de silencio para la alabanación personal, o sea, no solamente estar cante, cante, o sea, hablando, o diciendo los señores, o salta, también puedo dejar algún momento de silencio, y luego la enseñanza, para la alabanza de ese tratamiento, por lo menos unos 10 o 15 minutos, y vamos a estar teniendo, y la enseñanza también dice 30 minutos, pero esto es para la asamblea, si duran dos horas, para una asamblea de otra hora, pues reduce más el tiempo también de la enseñanza, y la oración final, dice que 20 minutos, pues igual, que no nos queda mucho tiempo, y en esa oración final, por eso, la hermana Maggie, que está a cargo de la asamblea, ella en esta mesa, con unas atenciones, ya hay unas anotadas, pero si alguien, quiere anotar todavía, alguna intención, o una acción de gracias, lo puede hacer, en este momento, antes de que, de que ella, me dé la hora a mí, puede pasar aquí, con ella, en esta mesa, y anotar, una intención, o una acción de gracias, pueden anotar, si ustedes gustan hacerlo, aquí, bien, para asamblea, y luego, la despedida, dice que es una oración, conclusiva, una motivación, y una llamada, a compromiso, cristiano, y a organizador, recordamos que, así como en la misa, no nos vamos, como decir, ya terminé mi encuentro con Dios, y hago lo que yo quiero, no, me voy con el compromiso, de hacer vida, la palabra que he escuchado, lo que he aprendido, o lo que Dios me ha dicho, a través de la Eucaristía, y así en la asamblea, me voy con el compromiso, de hacer más oración, por ejemplo, o me voy con el compromiso, de leer más la Biblia, de estar más atento, porque dice, la palabra de Dios, me voy más comprometido, a amar más al Señor, cumplir más sus tratamientos, cualquier ejemplo, compromiso que nos hagamos, que sea un compromiso, donde no sea una carga, más para nosotros, sino que dice Jesús, mi nubo es suave, y mi carga entre él, ¿qué significa esto? Así como los esposos, que van juntos, con el mismo nubo, así como, esta representación, de los animales de carga, que van cargando, entre dos, el pez que va, jalando, la va abastando, así que Jesús, también va con un lado, dentro de ti, cargando contigo, y con él, carga escasa, más ligera, él siempre te va a acompañar, en esos pasos, que van hablando, en tu vida, y por eso, no estás solo, en ese caminar, no estás solo en el caminar, de ínimo, de ínimo a Dios, entonces, nos tenemos ese, ese compromiso, y al final, también puede hacer, con los avisos, esto es también parte, de la asamblea, y también, como les decía, es importante, tener, un programa, para la enseñanza, y ya, si Dios quiere, la próxima vez, que nos veamos, a un pueblo, un poquito, donde vengan, los demás, vamos a estar viendo, no sé, un semestre, por decirlo así, para que sepa, igual, en qué, en qué aspecto, de nuestra formación, católica, podemos seguir creciendo, finalmente, pues, en una asamblea, en todo momento, oración, pudiera surgir, algún don, es extraordinario, pero todos estos, pues, se van, conforme al, despedimiento, del pastor, del sacerdote, y también, también se someten, a juicio, del obispo, de la autoridad, de la iglesia, pudiera surgir, algún don especial, de parte de Dios, no nos limitamos, a ninguna manifestación, de los dones, que el Señor, quiera derramar, sobre cada uno, de nosotros, y finalmente, hemos pedido, de muchos señores, de todo, la potencia, y del discernimiento, para nuestro espíritu, el discernimiento, que nos ayuda a distinguir, lo que viene de Dios, y lo que conviene de Dios, y también, esa potencia, que nos tendrá, a saber actuar, en un momento, preciso, vamos, pues, antes de terminar, con nuestra, nuestra oración, final, a la lectura, a todas las intenciones, así, sentados, como están, y, pues, es una, una intercesión, también, que nosotros hacemos, y nos unimos, cuando, leemos una intención, o, reclamamos una intención, vamos a decir, te rogamos, Señor, y cuando decimos, una acción de gracias, le decimos, también, gracias, Señor, vamos a, iniciar con las intenciones, pedimos, por Ernesto, para que consiga, su empleo, que necesita, la salud física, que tanto, le está pediendo a Dios, rogamos al Señor, pedimos, también, por el Señor, por su salud, por todos los enfermos, que están en los hospitales, o los que se, han terminado, los enfermos, rogamos al Señor, pedimos, por su salud, te rogamos, pedimos, también, por, la dimensión, necesaria, de la chica, y pública, por el maestro, por su esposa, y por toda su familia, por el proyecto, para, un día, y su hora, cantó, en verdad, a voces, por todos los, y ministerios, desde la Dios, en el proyecto, al Señor, pedimos, por la familia, por la familia, de los que nos, también, pedir al Señor, que nos, trabamos más, por el Señor, por el maestro, Miguel Ángel Payales, esposa, por Pablo, por la matrimonio, que está aquí, y más, hermanos, que les cuente, con Dios, y aquellos, que nos siguen, en redes sociales, pedimos al Señor, por la familia, de la que vino, en Osuna, y la familia, de Osuna, espinosa, amamos a decir, gracias Señor, gracias Señor, gracias por la familia, que van a estar aquí, gracias Señor, por la familia, de Edes, de Cardín, y la familia, de Madre, gracias Señor, por todas nuestras familias, gracias Señor, por estos pasos, que van a estar, en nuestra nación, en nuestra formación, gracias Señor, por nuestro mismo, conaz, que ya hay, que van a dar 12 años, y que nos, gracias Señor, por todas las bendiciones, que trabas, en nuestra familia, en nuestra comunidad, gracias Señor, pues bien, así, como ahorita, vamos a estar haciendo, ya, casi a finalizar, nuestra pasada, de adoración, y como vamos a ir, concluyendo, con nuestra, gracias a Dios, vamos a ir, dándole, gracias Señor, por todas las bendiciones, que están dando, nosotros, porque, tengan, por supuesto, que Dios, nos está escuchando, que Dios, nos está, bendiciendo, y que Dios, diga a sernos, como nosotros, así, como a sus flores, verdad, las semillas, de la vida, de la mejor, a sus plantas, a sus pajaritos, no lo dejas, en el medio, así Dios, por cada uno de nosotros, hace grandes maravillas, nos ponen, muy bien, ¿verdad? en el mundo, somos heredos, en el río, todos juntos, vamos a lo llaman, si tu corazón, es un heredio, dale la mano, de la mano, se trae, dale la mano, y se tu mano, dale la mano, y se tu mano, y se tu mano, dale la mano, y se tu mano, y se tu mano, dale la mano, y se tu mano, dale la mano, y se tu mano, dale la mano, y se tu 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 mano, Y yo la voy, y yo la voy, y yo la voy, el cielo gloria a Dios, y yo la voy, y yo la voy, el cielo gloria a Dios, Este servicio he perdido y no hay caso de veridad Pensar en los infernos y excusas de amor Cada día de estar y yo me alabaré, y yo me alabaré Y yo me alabaré, y yo me alabaré, y yo me alabaré Y yo me alabaré, y yo me alabaré, y yo me alabaré Estamos en esta porvención, en este pasillo que nos sigue Pensando reunidos en la mesa, y es Cristo que va a ser Hoy a los de tus sueños, hoy a los de tus sueños Hoy a los de tus sueños, hoy a los de tus sueños El Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre Hoy a los de tus sueños, el Espíritu Santo Hoy a los de tus sueños, hoy a los de tus sueños Hoy a los de tus sueños, hoy a los de tus sueños Hoy a los de tus sueños A un beso único que le das ansiedlem, santificado Marsquistos de Дgelo y ref 110 No nos dejes caer en la acertación ni en la paz de la vida. Dios de Santa María, llena a las gracias y a los conmigo. Te invitaré a ser tu alma de la creencia y en el discurso de tu bien y de Jesús. Salva María, Madre de Dios. Ruega con nosotros pecadores. Gloria a mi Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El Señor esté con todos sus bendiciones. La bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose a ustedes y a sus compañeros. Por muchas gracias por estar aquí, nos mando a las celebraciones y los dientes de los monstruos. Un poquito a la fe. 11, 12, creo que es va a ser. O 11, 10, 9, 9. De febrero, si nos tiene que decirte a los monstruos. Paso una buena noche. 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 Paso una buena noche.